Hola En directo Damos y caballeros Y me voy a atirrar Al lago Escuchame Vamos a ser así simple Yo te voy a invitar a una misión Vos ando entrando a GTA No, a mi sesión Tipo, ando entrando Yo estoy con mi chiste ¿Aquí está acá? Ah, esa te vende Dale, no te la creo En serio, estoy con Michelle ¿Qué pasó? Que estoy con Michelle Invítame a la sesión 1-1-1 No te la creo Estoy... Estaba en su sesión Si, yo puedo hacer mi traje suelto también Ahora te invito a la... A la misión o me voy En directo En directo, damas y caballeros Decí algo, mate Noto a mi Hola Ahí está Alto rato, mi amigo Bueno, como te decía Hoy vamos a hacer que La misión La misión tiene un millón de instalación Solo que yo voy a ganar toda la plata Porque me voy a comprar un negocio de molinitas Y te voy a ayudar con... Si es que me... Si es que... Podemos hacer la misión, obviamente Deja, voy a ganar toda la nada Y me voy a dejar que me la acuera Quase es que me la acuera Se me voy a dar, como te lo voy a disparar No, no, no 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 Ahora voy a darle un poco Deja, vamos a dar un poco No, no Mamma, usted tende un poco No, no Se apareció un... ¿Estoy manejando la cuchilla? ¿Quién invitó a una crew? ¿Quién invitó a un crew? ¿Quién quiere? ¡Vamos! DONE Yo estoy escapando de la policía Ahora te invito si me invita al estero Más bien voy yo Vamos a buscarla. Voy a ir yo a... ¡Ahí voy a un gato con Mitchell! ¿Estás con Mitchell? Estoy con Mitchell, porque tengo lo de manejar a Martin con Mitchell. ¡Ponete en GTA Online la concha de mi madre! ¡No, pero me puedes invitar igual! A la misión, te invito a la misión... No, me puedes invitar a la misión. ¿No? Entonces lo hago... Le voy a botar los Kiki y Nati, te dos apacientes, me da la manta... ¡Vamos, con el cilio! No sé que te voy a dar otra vez. Voy con mi Karim, FUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTOFUTO Y el pico lo viste... ¡Nooo! ¡Se fue el pico! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! y así sí pero si estás en la misión no tengo mucho aunque también es el harín entonces invitamos la sesión y a veces porque ah y y y y y y y junto a la cara y 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 me apareció el cartelito pero no me banearon o sea no te banean, como que te advierten o ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿que te paso a buscar? ¿dónde estás? ¿que te paso a buscar? estoy en estoy en en los en los en los Santos Customs ¿me viste? alien, cuida a alien pero este no ser alien ser enemigo te paso a buscar te paso a buscar ¿eh? te paso a buscar ¿eh? si, si, si ¿que tenés de de auto ahora? auto un camión giant una PC una PC y pensé que vas a decir, bludo porque te vi y dije esto siempre hace una PC ¿eh? oh este tipo se bajó a uno ¿tenés una PC vos? eh sí sí, dale nooo amigo eso es una PC esto es una PC esto es una PC boludo me sé que me dijiste PC boludo sí, tengo a PC esto es una PC si, dijiste PC te mataste a uno oh boludo, me mataste a uno ya, vos disparalo loco disparalo loco no boludo, no apalo atá, atá, atá no apalo, quiero observar la plata pero bueno sí, 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 no hacemos eso no pasa nada boludo, vos disparalo loco no pasa nada boludo, vos disparalo loco eh, wow, esperá, eh, ¿cuántos somos? está PIPO, LOBRE ahí está, ahí está, ahí está vamos, vamos a buscar gente, vamos a buscar espera que voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... voy a... voy a comer pusca que... suba que... suba hay que fallar adelante hay que fallar adelante hay que fallar adelante no boludo no boludo Evo, ¿cómo se llama? PIPO, ¿cuánto es? el que está acá con nosotros PIPO, LOBRE PIPO, LOBRE, PARRABAJA, NOLTAIDES ah, no PIPO, LOBRE, PARRABAJA, NOLTAIDES ah, no PIPO, LOBRE, PARABAJA, NOLTAIDES PIPO, LOBRE, PARABAJA ya lo... ya lo... PERO, BOLUDO ya lo... ya le envié una solicitud para que se vana al grupo ¿Pero es tu amigo? no, me lo encontré acá, BOLUDO el tipo de hablar portugués, BOLUDO Evo, vení a buscar, vení a buscar no, por... no, BOLUDO ¿Para dónde estás? ¿Moriste? sí, BOLUDO alto, Gil por eso, ya decía yo qué cosa? decíamos ¿Dónde estaba el BOLUDO? ¿Dónde estaba el BOLUDO? no, BOLUDO no me deja ir no me deja subir no me deja manejar no me deja manejar ¡Pero es PIPO, sí! dale, PIPIP aaaah dale lo voy a recagar a trompadas así, hijo de re mil putas ah, ¿te mató? sí, me mató oh, grave la que se agarró no es normal listo cagaron todos hasta los policías cagaron bueno, no cagé yo eww, ahora espérame eww, ese el chile balde, boludo me atén el equivocado todos vamos a salir, boludo ay hijo de... eww, 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 estoy... estoy bugeado estoy bugeado ¿qué ha pasado? estoy bugeado amigo estoy bugeado yo te mostré mis autos no, pero no hace falta ¿dónde apareciste? estás ahí, huevón genial, suébete suébete no sé dónde estás estoy estoy acá estoy subiendo ah, ahí está amigo, estaba bugeando recién no había nada estaba re loco yo nooo, un traidor un traidor un traidor maternos, maternos hay un violeta por allá traidor, traidor traidor, traidor ehu, deja de coeltear deja de coeltear que voy a llamar a Lister traidor, 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 traidor! traidor, traidor, traidor vamos por ahí el traidor vamos por ahí el traidor a por este, a por este yo estoy preparado para el apocalipsis vamos a buscar a Pipo, a Pipo, a Loro no, 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 lo invito al garaje no, 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 lo invito al garaje ¿dónde está tu garaje? eh, matalo, matalo, matalo no, 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 para, para, dejado de cotear, dejado de cotear para, 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 boludo, está saliendo humo está saliendo humo, para, para, para re duro, todo el boludo es muy re duro, amigo llama a Lester, llama a Lester, llama a Lester dale, poné pero entrale, boludo, no pasa nada entrale, boludo, pero no me dejas me pone, no te deja buscate tranquilo, buscate tranquilo anda, anda, anda vuelta anda, anda, anda vuelta otro no es necesito esto, dale no les pegue, boludo entramos zapamos, zapamos mi garaje, te digo que tiene tres pisos y los tres pisos se han lleno oh, la puta madre tengo que elegir auto para qué la puta madre, amigo tener más de 20 autos El segundo piso Madre mía, de autos, boludo Tengo un amigo que tiene el garage de 2 millones Este es el garage de 2 millones El de 4 millones Ah, ¿de 6 pisos? El de... No, el más caro El más caro de todos Por eso, este es... Ah, no, es este, por eso Sí, yo me compré este, es el mismo Este no es el más caro Sí No, este es el más... Este es el... A ver, ¿dónde estamos? El de la oficina 2 millones Este no sale 2 millones, pelotudo El otro sale 2 millones El del... El del maize bank Este sale 2 millones, huevón Corre, eso, este es el del maize bank Esto no es, el del maize bank Eo, invítalo a que vos logre Invítalo a que vos logre Para ver Eo, pero vos... ¿Vos por qué no viste el garage de abajo del todo? Uy, ¿qué hay en el garage de... Ay, amigo Los autos de carrera Ay, amigo No te la creo Ah, pará, pará, pará ¿Qué lindo mustang, papá? Ah, no, cualquiera de los restos Todos modiados Todos modiados Todos modiados Ah, tú vi... Esto, esta... Mira Estos dos son poronga Estos dos son poronga Este también es poronga ¿Sabes cuál me gusta? Vení, mira Ah, bueno Pará, mirá 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 No, si... Pará, pará, pará Todos esos son poronga ¿Sabés cuál es bueno? Ah, amigo Vale A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, creo que están en piso de arriba A ver, mi chiquito ¿Dónde está el chiquito? Ay, Dios ¿Dónde está, boludo? Qué lindo, chiquito, pebé Oh, la hermosa ¿Es sabuto de mierda, crees? Oh, no, corre, hija de puta Esto sí es bonito, papá Mirá esta cosa Mirá este tú mío, papá Ah, qué bonito, mío Ah, pará, pará, pará Es blindado con un cohete Uh, este, este, este Vamos a ver Pará, me meto atrás, me meto atrás Ahí, guío No, 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 no Sí, dale Este, te pasó No, dame que no me dejo subirme ¿Por qué? Dejame subir, flaco Flaco, dejame subir No, me dejo subir No, me dejo subir ¿Qué es el boludo? No me dejo subir ¿Te sabes subir un auto? Yo, no sé, yo, yo, tío ¿Te sabes subir un auto? Boludo, no me dejo subir, güey Eh, boludo, no me dejo No me dejo subir No me dejo subir No me dejo subir Ah, verdad, porque saliste vos Bueno, mirá, ahora vení ¿No querés otro? Quiero ¿Que si quiero otro? Pulma, acá tengo un aluxo Es crash Es vigilante ¿Que si quiero otro? Me llevo, entonces me llevo este Este, dale, primero este Pará, pará, tenés el garaje del centro de operaciones No, pero no tengo bunker ¿No tenés el bunker? No Uy, la puta madre Vámonos Te tenés que comprar el bunker, el centro y el garaje Ah, ya lo sé ¿Cuánto sale el bunker? ¿Cuánto sale el bunker? Es un cuerpo no me quedado No me importa No me importan a mí esas cosas Yo quiero un negocio de maquinitas Para, 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 ya salimos ¿Vos tenés autos? Tengo un LG motor nivel 4 Vendelos todos Vendelos todos ¡Chupamela! ¿Sabes cuánto me sale? Para, para, eh, boludo, mira Te voy a pasar la moto voladora que custa todos tus autos ¿Entendés? Más, en realidad O sea, vos sabés lo que es la moto voladora, boludo Son 3 millones esas de seguro O está modeada Oh, 3, sí, 3 millones Pero pará, también te voy a pasar un vigilante modeado Te va a pasar todos los autos Porque los siguen fuego Ese es el traidor, ese es el traidor No, 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 no lo mates, no lo mates Sí, esa es la boleta Subí, boludo Subí, boludo Si no se sube Matalo, matalo, matalo Traidor, otro traidor más Ahí está Pipo, ahí está Pipo, ahí está Pipo Ahí está Pipo, está allá Pipo De una Nazi, de una De Nascar, amigo Estamos los 3 mejores, amigo Ya, ya le decía mejor, amigo Eh, ¿vos vamos a subir a otro? No, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien Dos, nivel 93, amigo Era 91 recién O 92 No, no, boludo, se tiró Anda, búscalo Anda, búscalo Anda, búscalo Fusilalo a este No lo veo Se me camufló Uy, boludo Policia de mierda Me maté un auto de la calle Me maté Me maté Me maté Me maté un auto de la calle Épico Vamos a hacer Resumado Pero, boludo, véndelo Porque yo te voy a pasar con mejores ¿Flotaste un auto de la calle así nomás? Sí, boludo Me maté una Che, ¿y si mata a tu compa? No, ni a palo Ni loco, no quiero que lo mates Eh, ya lo maté Yo me retiro Vení, vamos, vamos Vamos a buscarle el coso, boludo Che, ¿te puedo poner un cuchillazo? Lo intentás hacer y te clavo otro Te clavo uno yo también Ah, bueno Entonces te pago un escapitazo Te clavo un snipazo Por pendejo Dale, partida a muerte Partida a muerte, partida a muerte Te juego, puta, te juego Dale, 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 dale Te juego, te juego Dale, 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 dale Dale, dale, dale Yo acepté Ah, pero me siguió la policía Acepte Acá Acá Esperá que no me No, 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 a esto No vale ir con autos, ok? O sea, no vale matar a autos Esperá que yo tengo que solicitar el mío Porque no me encuentro No, no vale matar a autos Oh, está en la cana la puta madre, boludo No vale No te voy a atropellar No sigas cagón Vale cualquier arma, pero sin Vale cualquier, ya fue Vale cualquier arma Un vehículo es un arma No, un vehículo es una máquina terrestre Uy, amigo, re duro estoy Te lo tiré y ya explotó Apenas tiré, explotó Bueno, eh, ya aprendí Me da que yo soy Yo tengo una maestría con el sniper, eh Bueno, dale, yo también Boludo, yo tengo el tiro al máximo Oh, ¿te pensás que yo no? No No, no me lo pienso Pero no sé dónde mierda está, boludo Ah, estás allá Estoy en la lama de la entuje Pero, ay, espera que no puedo subir Estoy re doble Hola, hacemos este marico Hacemos este marico Marico, marico Llegó el marico Marico, marico No te veo nada El árbol me re cubre, boludo Yo no sé dónde estás ¿Cómo que no? Sabes dónde estoy O sea, te veo en el mapa Pero no, 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 no te localizas Toco ¿Dónde te lanzaste? Ah, ya te vi No, rata, topo No Toma, pa casa Pa casa Amigo A casa me fui Por casa, malo No Ah, mio ¿Quieres que te ponga otro? Pará, pelotudo Le estoy matando al otro Por casa, malo ¿Ya aprendiste? Esas 5, acordate Pero, ¿ya aprendiste? ¿O crees que te sigo enseñando? ¿Me sigas enseñando o qué? Te estoy enseñando a matar a una persona ¿Ya aprendiste? Amigo, decí que no tengo cohetes ¿Vos decí, no? Eh, listo Me voy yendo ¿Qué? ¿Qué? Me atropelló un nodo, boludo Rey nazi me hizo Ah, me caí Si me notás a sniper te doy un millón de dólares ¿Un millón? Un millón Corto En esta, eh, no tenés otra oportunidad No tengo una mierda Amigo, si pudiera construir ¿Te apagaste? No No, amigo Estás una raya No vale curarse, eh No vale curarse Si, no me cura O sea, si, vale Pero se cura solo Por eso O sea, se cura solo Porque cuando te quedas quieto Estoy en una bala, loco Ya está, eh Ya no te doy más Ya no te doy más oportunidades Para cosas Para un millón de dólares No, me estoy pisando Me estás pisando en el cordón del botín Ah, ya te vi Pensé que estabas ahí abajo No Decí que el vidrio me cubre No se la creo No se la creo No se la creo No se la creo Te pongo otra Te pongo otra No tomo otra Te pongo otra No tengo tiempo Te pongo otra No tengo No te puedo matar Ok, entonces te mando yo ¿No? ¿Sos un tiro amigo? ¿Cómo que...? D-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Dale Si yo te mato sniper ¿En todas estas cinco? Me tenés que dar el millón Dale Muerto No, si me ganás Si me matás sniper No, no, no Dije- No, no sea- Dije si te mataba sniper Si te mataban adentro No sea Evo, no sea Evo Además estaba tocadísimo boludo ¿Qué? ¿No sabes dónde estás? ¿Dónde estás? Aguantame que mi vieja quiere que le regole algo Se lo voy a regole mal Te veo Ah, está en otra cuadra No, está en otra cuadra Dijiste que te la arreglo boli No sé tu palabra contra vos Ay amigo Oh Ay no, voy a morir, voy a morir ¿Sabes que yo si quiero agarro esto? No vas a llegar Ah, ¿seguro? Con el sniper si llegas Con el otro no Me tenés que ganar Ay amigo Va a ser re complicado ¿Voy eh? Creo que te sigo enseñando a jugar o necesitabas un poquito más Ay, va a ser rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Reyes de reyes ¿Vos sabés controlar la granada? Sí ¿Pero qué? ¿Te pongo una granada? No, me salió mal Puta madre Así se hace ¿Querés te pongo una granada, loco eh? Mirá ¿Te hago así? Fique Uy, mirá donde caí ¡Sos tontito! Ay, abuelo dale ¿Qué? Aprovechaste que me caí y perdí vida Y vos sos el boludo que te caíste Estoy primero, papá O sea, lo normal No es que lo primero Ay, mirá donde caí Papá y tu mano Hola, Pipo No sé quién sos, pero bueno Tío, Pipo Este tipo de gana Es el boludo ¿Qué? Sí, habla en inglés Sí ¿Evo habló? No ¿Sabés qué? Te voy a ir a atropellar Ahora vale a atropellar ¿Ahora vale a atropellar? Ok Sí, vale Amigo, no me... No me... Ahí estaba, no me sacaba el auto Vale a atropellar, loco Vale, loco Me mata el auto Casi me mata un auto de desconecida Amigo Pará, pará Evo, no vale No, no vale aprovecharse Ahora, vale Listo, vale Es una bala de sniper, boludo No, me aplasta el otro, boludo Al lado nos mataron A mí la BP mataron Me clavaron en un cuchillazo Amigo Y me salvaron Tommi Tommi, hay que hacerse la contra estos dos No, no, no te falta Y sabemos que son rebotes Amigo Me estás pichando el huevo Ve lo que te digo, boludo Tomá, por prenderlo Ah Ah Vos me mataste Yo estaba matando al otro tipo Y vos me mataste Ah, bueno Bueno, boludo ¿Qué querés que te diga? No, 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 no Oh, Tomá replantado A casa, malo Preparate, malo Prepará, pará, pará, pará Prepará, pará, pará Preparáte, la puta que te reparó Ay La buena raza Ay ¿Por qué estas vacaciones sola? Puro GT 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 Vas a vivir la mejor experiencia de tu reputísima vida Y uno, a ver, ¿qué onda, no? ¿qué onda, no? Te meto en mi paso ahora mismo y te cagás Tiene 25 segundos para matarme, eh Qué mala suerte que yo esté abajo y vos arriba, ¿no? No 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 Qué buena suerte que tengo esto yo Ay, no, no me da tiempo, no me da tiempo que no me mataste No me da tiempo, boludo, no me dio tiempo ¿Quién te fue otra? No me dio tiempo No, no, callate, callate No me dio tiempo, boludo, no me dio tiempo ¿Ya aprendiste o querés seguir aprendiendo? Ah La puta que te parió Vení acá, Mateo, eh, Tomás Ahora, ahora me invita Lester y lo hacemos Si es que me invita, obviamente Ok Ew, ¿vos sabés que yo no te montré el auto más heavy que tengo? Ew, trae el insurgente No, 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 el insurgente no hace falta Con esta hermosura Piqui paga todo Corta Corta Tomá Puto No, subíte Oh, oh, oh Subíte, guapa Te pego un tiro, perdón Pará, ¿esta es la oficina que tenés vos? Si La del Maybank, ¿tenés? No está en mi casa para que vuelva Entonces entré la del Maybank, boludo Si, la del Maybank Si, la del Maybank A ver, pará, marcame la del Maybank Uy, yo no sé cuál el aire Es acá, boludo, ¡es esta! Es la de acá Es la de ahí, boludo No, ya no la tengo ninguna otra No, no, ya no tengo, ya no tengo Ves? Ves que te dije que no tenés esa No, pero, pensé que estaba... No, pero yo tenía, yo tengo banda de garaje, boludo No, igual en serio, tengo gana de garaje Chao, se ve, boludo Tengo el garaje de... No sé, a ver cuál tengo El de mi casa Evo, y el... Cosa, y el Insurgent Ay, lo voy a buscar, boludo Estoy lleno de mi garaje Ay Para, hagámosla con el... Con el APC, con el APC, hagámosla Hagámosla con el APC Y no sé si... El APC No, no se puede, no se puede crear el APC No, 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 matémoslo con el APC Vos déjame ir Que yo voy y los maté Y yo voy y los atropellos No, Evo, vayamos con cosas Yo tengo dos helicópteros Evo, ¿querés ir a visitar mi yate? ¿Qué? ¿Querés ir a visitar mi yate? Ah, todo peola estoy Ok, te tengo que ir Ok Mirá, vamos a ir en... Ah, este lo acabas de poner Eh, no, este ya lo tenía No, ya lo tenía pero cosas Se me había roto Eh, en este Oh, papita Ah, sí, este ya lo vi Este ya lo vi Es para la misión del... Sí De... No me acuerdo de qué Sí, es esa, es esa ¿Esto? Perdón, eh No sabás todo lo que aguanta Eh, un pipo Si no podés hablar Perdón, eh Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Amigo, esto Eso da pla... Salite Salite, hueón Una ¿Ahora cuánto aguanta? Dos Bueno, no me importa, no me importa, no me importa Tres Tres Ahora, hasta los aguas Sos alto, Gil Sos alto, Gil, amigo ¿Por qué? ¿Por qué sí? Ay, lo traigo de vuelta, Gil Dale, Wil, traelo de vuelta Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Manejar hasta... Pará, te voy a hacer... Te voy a hacer... Secure 0 ¿Qué es? ¿Qué es? Amigo, me encanta votar con esta mierda, Derma Para Les, chiques, dos Ahí está Ahí está Ahí me invito a Lester Ahí me invito a Lester Ahí te invito, eh Dale Tres Tres días después me invita 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 y los chicos leña para el carro leña para el carro leña para el carro leña para el carro un auto que se teletransporte tarea buena vos si estas re fumado amigo si estas re fumado tenes el deluxo que vuela la moto voladora la mk1 en la 2 y que quieres mas que vuela el scrumjet lo podes hacer volar solo que lo tenes que hacer con el turbo hay munei a tus instalaciones instalaciones bueno Edo ya aprendiste como jugar osea ya te enseñe tu puta madre 15 boludo y bueno pero quiero llegar a 20 dale por favor no boludo ni a palo no 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 ahora para me voy a agarrar relax agarrete lo que quieras pero porque vamos a empezar no 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 dale vamos a voto, tengo voto al máximo Oh, me imitó un Bobbondroika, ¿quién será? Ah, es mi pinche puto no pa' amigo Oh, Rios Tengo que ponerlo a audio por la play porque no andan bien los auriculares ¿Qué ha pasado? Pendeja Tu vieja Dale, eh, un coso Pará Dale, me pones un millón a más, ¿viste, no? Eh, no, pará, vamos a hacer así Vamos a hacer así, mirame Bueno, al menos pasa un poco, no seas gato, paseme 20% boludo No, amigo, si no, no te dan... Si no, no me puede dar un millón a mí Acordate que me quiero comprar un coso Si boludo, te dan el millón Pero boludo, yo me quiero comprar un coso Ay, como que se llama taporonga Mmm Ok, bueno, dale Aparte tenes 15 ¿Para qué quieras llegar a los 20? Es Alfredo Bueno, pero, pero Yo manejo, oh Uff Vos manejaste la Avenger, eh Es muchísimo Por eso esa responsabilidad esa Avenger, eh Ya se ¿Ya le hiciste esta misión? ¿Ya le hiciste esta misión? ¿Cuántas veces? Ah, es verdad ¿Cuántas veces? Unas ocho Ah, se fue Pipo No le... no tuve tiempo para decirle que estaba en directo Tampoco que se dio cuenta que estabas en directo Mal, podía tranqui... Mal, podía poner tranquilamente para salir del grupo Y... Y... Y ya está Eu, yo sé, yo sé cómo hacer esta misión Cosos No, papá Qué bueno Mi hijito Yo, mi chiquito Mi nene Mi negro No, para No, para Mi negro huevoncito Mi huevoncito chiquito Mi nenito Mi hijito Lo voy a recadar a tiro No, para allá no, para allá Para allá Para allá Pero marcame, p***o Vos andá por la ruta, yo te digo Pero boludo, dejá de explotar algo, dale No salteamos el viaje ¿Por qué toca saltear el viaje, boludo? ¿Qué? Saltea el viaje ¿Cómo lo salteaba? El... El... El L3 El que usas para rodarte No, no me hagas De hecho ¿Qué? Oh, la p*** madre Ah, salteamos el viaje Quedan... Cinco minutos Por favor Por favor Lo suplico ¿Puedo comer después? ¿Puedo comer después? ¡Pero es importante! Estoy en la... En la misión final del golpe al casino Que gano un montón de plata Ve al Stromberg Es... No, no, no No, EW Vos seguime Seguime EW, yo sé cómo hacer esto más rápido Ah, porque Van a venir helicópteros ¿Entendés? Van a venir helicópteros Que van a querer romper el Avenger Pero si no hay nadie adentro No van a venir, ¿entendés? Ah... Mira, yo vengo por acá Hago esto así Listo, ahora andas ¿Con qué? No sé Capaz que... Podés ir... Nadando No sé Allá hay una lancha Mira, allá hay una lancha Aquí hay una lancha Es mejor que la vayas a buscar ¿Está vacía? Porque si no se la vayas a la marea ¿Está vacía? Dale, dale Sí, está vacía, huevón ¿Qué sos chileno que decís? Huevón ¿Qué? ¿Qué sos chileno que...? ¡Me auto! ¡Me auto! ¡Me auto! ¡Me auto! ¡Uy! ¡Casi se me hace miedo este huevón! Huevón, huevón ¡Me auto! ¡Me auto! No sé a dónde tengo que ir, boludo Si tienes que ir al mar ¿A dónde? Allá Mira, anda por allá ¿Al... ¿Al submarino decís vos? ¿A vos qué te pareces? ¿A vos qué te pareces? Me tienes que ir No, me dice que vaya al Stromberg ¿Y a dónde te marca? Bueno, tengo que ir a comer Voy a cerrar la aplicación Vídeo Gracias.